Mucho bla 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 y a la mera hora nada de nada. Aunque Galilea Montijo juró, hiper juró y prometió que la escritora Anabel Hernández no se la iba a acabar. Ya pasó más de un mes y la conductora del matutino de Televisa ni sus luces, ni Gali ni sus abogados han interpuesto alguna querella legal en contra de la escritora. Todo esto después de que Gali asegurara que Anabel tendría que sostener su libro. En el tribunal con sus pruebas necesarias. Así es, el tiempo vuela. Ya pasó más de un mes desde que vimos a Galilea Montijo en ese video. Llore y llore pidiendo que por favor ya no se metieran con ella. La presentadora del matutino, además de otras cosas, había comentado que ella junto con sus abogados y el equipo legal de Televisa ya estaban trabajando en una querella legal para interponer en contra de Anabel Hernández. Con esas fuertes advertencias, Galilea pensó que Anabel se echaría para atrás y que casi casi sacaría su libro del mercado. Pero sucedió justamente todo lo contrario. La periodista con enormes pantalones aseguró que el libro no iba en contra de Galilea Montijo directamente, sino en contra de otras mujeres que tenían más protagonismo que ella. Tras estas declaraciones, Galilea, así como Televisa, hicieron como si ya nada hubiese pasado. La conductora del matutino hoy regresó a trabajar como si nada, ya que después de recibir el apoyo de los altos mandos, sus compañeros de trabajo y los ejecutivos de Televisa, muy quitada de la pena, Galilea Montijo regresó a su vida normal. Hasta este momento, tras una gran investigación, podemos afirmar que no hay ninguna querella legal interpuesta por Galilea Montijo en contra de Anabel Hernández. Esto está sucediendo a más de un mes de las fuertes advertencias lanzadas por Gali, aunque debemos de decir que aún se desconoce. Si en algún momento Televisa, los abogados y Galilea Montijo procederán en contra de Anabel. Lo raro es que en un inicio veíamos a Galilea súper decidida para poder justificar todo lo que se estaba diciendo de ella. Obviamente tampoco le parecía que otras personas utilizaran su nombre sin su permiso. Teniendo unos enormes pantalones, Galilea, muy segura de sí misma, juró ir hasta el infinito y más allá con este caso legal. Pero muy probablemente el equipo de Televisa, los altos mandos y sus abogados le dijeron que mejor ya no le moviera. Si se realiza un proceso ordinario, podrían salir demasiados trapitos al sol de Gali, de los cuales ni siquiera teníamos la menor idea. Tal vez Galilea tiene muchas más cosas que ocultar. Y si inicia una querella legal en contra de Anabel, podría perder más de lo que ganaría. Y no estamos hablando de dinero precisamente. Aún así, vale la pena mencionar que la periodista Anabel Hernández aseguró que no tenía absolutamente nada en contra de Gali. Así que prácticamente podemos asegurar. Que tal vez nunca se vuelva a hablar de esos asuntos tan secretitos de Galilea. La que sí de plano decidió no quedarse con los brazos cruzados fue Ninel Conde. Ella ya envió a su equipo legal para interponer una querella legal en contra de Anabel. Pero alto, alto. Ninel no está señalando legalmente a Anabel. Por lo que escribió de ella en el libro. No. Sino más bien. Porque utilizó su nombre sin permiso. En pocas palabras, Ninel Conde no está negando lo que Anabel escribió de ella. Pero sí le está diciendo que sin su consentimiento, ella no podía utilizar ni su nombre ni su imagen. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.